Comerciantes de Chontales siguen sin conocer las razones por las cuales se ha disparado el precio del queso en Nicaragua, pero sí lamentan que se continúe golpeando el bolsillo de los consumidores. Ya están produciendo menos leche, el ganado es que se están llevando la leche, pero la verdad de las cosas es que sí, pues hay aumentos, claro que los afecta porque ya los salarios siguen siendo estáticos, no hay aumentos y los productos más caros, lógicamente que nosotros percibimos menos productos, pues en cuanto al hogar. El cuajo yo lo compraba a 480, ahorita lo estoy comprando a 520 el litro, entonces todo ha incrementado, la bolsa ha incrementado, el combustible ha incrementado, entonces tenemos que hacernos razonables, como dice, estamos dando agua en precio, nosotros aquí es muy alto. Es que el problema es que no hay mucho producto, hay poco y el poco producto es que ahí la gente se está agotando, porque no hay el montón, eso puede ocasionar a Alza también, porque ahí si no hay, supuestamente en la semana pasada en las pulperías no había queso ni cuajada, toda la gente acudía aquí. Hay una informalidad en el sector lácteo, que eso es lo que más disparatea los precios de la leche, que ahorita hay un dicho, muy dicho, que hay más capadores que huevos, ¿entiendes? Entonces cualquiera agarra una moto, algo que sea, y va a comprar leche, y dice que es comprador de leche, y que él puede apostar a la leche y pagar a como él quiera. Entonces es una responsabilidad. El precio del queso pasó de 65 córdobas la libra, hasta incluso más de 90 córdobas en algunas zonas del país. Los ganaderos y dirigentes del sector lácteo han atribuido la situación a la especulación que realizan los intermediarios. Marcos Medina, Noticias 12.